Rápidísimo, de primera mano, y mire, mientras usted sigue festejando a su mamá, se le preguntó a Alejandra Guzmán si es cierto que podría haber una reconciliación con Frida Sofía. Además, rompió el silencio sobre el supuesto robo de su hermano, Luz Enrique, a su mamá, Silvia Pinar. Alejandra Guzmán reacciona a las declaraciones de su padre, Enrique Guzmán, quien aseguró podría haber pronto una reconciliación entre la roquera y su hija, Frida Sofía. Mi papá y yo estamos en el mismo lugar desde hace tiempo, pero mis sentimientos nunca van a cambiar como madre, entonces realmente no puedo decir nada al respecto, pero algún día lo cantaré. Pues mira, hay muchas madres en mi caso, no crees que soy la única, lo que pasa es que soy famosa, pero yo creo que en algún momento que creces en la vida, la vida te da oportunidad de hacer lo que estoy haciendo. Ahorita con mi madre, que es amarla, respetarla, quererla, honrarla, pero yo también fui bien rebelde, hombre, yo me salí de esta casa a los 17 años, así, y me fue bien, ¿no?, en la vida. La cantante también habló sobre los señalamientos en contra de su hermano, Luz Enrique, y Mayela Laguna, luego de que se asegurara robaron objetos de gran valor de la casa de Silvia Pinal. Mira, hay muchas historias y muchas cosas, ¿no?, pero en esta casa hace mucho tiempo vivió mucha gente y trabajó mucha gente aquí que yo creo que pues sabían, ¿no?, de esto, entonces, uy, se vestían así con un chofer, había un chofer hace mucho, había mucha gente que sabía de eso, entonces también tendríamos que entrar a muy fondo, muy al fondo de la situación, pero, uy, yo de aquí me salí muy chava porque pues también es difícil, ¿no?, pero no, con mi familia, no, con mi mamá, ¿cómo?, mi mamá, no, qué tristeza, ¿no?, porque es el trabajo de mi mamá de toda la vida, pero sí, sí me acuerdo de mucha gente que se ha aprovechado de muchas maneras de mi mamá, y te lo digo así, ¿eh?, tranquila, porque los conozco, porque han sido groseros conmigo, te digo, mucha gente, ¿eh?, para que se laven las manos y sea tan fácil echarle la culpa a alguien que vive aquí, porque mi hermano y mi hermana Silvia viven aquí. Yo le creo a Alejandra Guzmán cuando habla de que mucha gente a lo largo de todo este tiempo donde doña Silvia pues tuvo empleados y demás, no sé qué, quiénes no dan nombres, entonces entiendo que alguien haya aprovechado, sustraído, no sé, no dan nombres inteligentemente, no dan nombres, Alejandra, pero lo que no entiendo es por qué cuando la pregunta es expresa, no se está hablando de en todos estos años, sino en el reciente escándalo que se protagonizó con Mayela Laguna donde ella de su propia voz, aparentemente en los audios que estamos escuchando, ella está fanfarroneando o platicando con alguien diciendo que sustrayeron de la casa obras de arte de muchísimo valor, oro, oro, o sea, alhajas y demás, y en eso está involucrado su hermano Enrique, porque lo excluye de esto y dice, bueno, quien vive ahí, pero mi hermano vive aquí, ahí no lo tiene. Claro, porque hay una declaración en audio donde Mayela dice, sustrajimos todo eso, después se dice que era un engaño para ver, una trampa, para ver quién se andaba robando las cosas, finalmente creo que hay que ser como más claros en ese asunto, como también yo creo que ella sigue todavía en este modo de meto las manos al fuego por mi papá, y es válido, o sea, ahí sí, es que cómo le abres los ojos o cómo tratas de hacer que alguien actúe como tú crees que sería lo correcto. Creo yo, desde mi perspectiva, que lo correcto sería por lo menos sentarse a escuchar a la contraparte, más allá de los micrófonos, más allá de las cámaras, sentarte a buscar a tu hija, escuchar de voz propia de tu hija qué es lo que pasó, y entonces ahí sí, tomar una determinación, pero cerrar la puerta definitivamente y decir, pues yo fui chava, cometí muchos errores, me salí, no es lo mismo salirte de tu casa y vivir la vida loca, salir de tu casa y después abrir una puerta a un infierno que viviste y que por lo menos tendría que ser, si no creído, por lo menos sí escuchado, como madre, creo yo. Sí, yo lo que creo es que Alejandro lo relaciona a un tema de rebeldía, y esto va mucho más allá que algo como ser joven y querer vivir la vida loca, o sea, al final coincido en esa parte, y yo también creo que esto ya está muy roto, como que parece una pregunta constante de algo que nos gustaría, o no sé qué tanto les podría cambiar la vida a las personas, pero que fuera un reencuentro madre e hija más allá del artista que representa a Alejandra, pero yo creo que no hay mucho que hacer ahí. ¿Recuerdan ustedes el Bye Mamá, Adiós Me Voy, esta canción con la que se supone se dio esta fractura, y fue justamente en un programa en vivo cuando la señora Silvia Pinal escuchó, o mejor dicho recibió ese baldazo de agua fría de su propia hija, pero como bien dices, Erika Laloe, esto no es un tema de rebeldía, aquí hay un grito de ayuda desde el 2019, de violencia, la vida Sofía publica justamente un 10 de mayo una indirecta, muy directa a su madre, reivindica tu vida porque puedes afectar a tus hijos con tus palabras y con tus acciones, y se ha sostenido desde entonces a la fecha en este denunciar, en este hablar, y pues está fuerte lo que dice la vida Sofía, no creo que sea un tema de Bye Mamá, sino creo también que Alejandra está en esta actitud tan linda que tuvo con la prensa, porque vaya que se detuvo, laticó a su manera, pero sí respondió, está tratando de suavizar un tema a todas luces, Espinoso, una madre y una hija que no se hablan por un tema tan difícil como una posible situación de abuso, intrafamiliar además. Es que es eso, el apoyo, a veces el perdón, el apapacho, porque nadie te enseña, como dicen, a ser padre o madre, y se pueden cometer errores en el camino, y aunque nuestro rol tampoco es señalar como hijos, sino agradecer, pero sí hay cosas que lastiman, y que de pronto ya no hay mucha vuelta atrás. Claro, y sí, digo, vaya, el panorama genial sería que se reconciliaran, lo cual sabemos es difícil de que esto era, pero por lo menos esta puerta de abrir la posibilidad a escuchémonos, o sea, porque en otras declaraciones Alejandra también ha dicho, es que no me ha marcado, pues márcale, a ver, más y más al departamento, que tú sabes dónde vive, búscala y dile, aquí estoy, órale, ¿qué? Dime ya, y sales igual de malas, y cortas la relación para siempre, y no se va a arreglar en una visita, seguramente, hay muchas cosas que hacer. imagínate, en una sola visita podría escuchar la verdad que sostiene su hija, y que le cimbre por dentro y decir, puede ser que sí, puede ser que no, y es válido, pero escuchas a una persona. Claro, y tal vez sería necesario entonces fracturarte con quien y por quien tú metiste las manos al fuego, tal vez sea momento de que Alejandra Guzmán deje de meter las manos al fuego, y las abra para abrazar a su hija, piénsalo. Y a pesar de todo, parece que la familia sigue unida, porque por el Día de las Madres, Alejandra publicó una foto con doña Silvia y su hermano Luis Enrique Alado, y escribió, mami celebrando el día de hoy, el día del año. Mami número uno. Mami número uno, dice. Así es, ahí, qué linda foto, ¿no? Pues están en familia. Usted es un momento muy íntimo en el cual decidieron tomar la fotografía, subirla, y Alejandra decía, ¿no?, que al día de hoy, pues honra, respeta y valora a su madre, y sí, últimamente Alejandra ha subido muchos videos de cuando convive con la señora Silvia Pinal, o sea... Sí, han sido muy cercanas, ¿no? También, por ejemplo, Silvia Pazquel decía, en estos momentos he podido disfrutar a mi mamá, que no lo hice cuando era más joven, porque justamente era tan trabajadora y...